Precisamente, como lo dice el nombre de la referencia política que hemos asumido, centrado en el tocado y en la gente, es decir, en el pueblo, en la familia trabajadora, en la gente que ha construido este país. Hemos construido esta referencia y la hemos abierto a múltiples sectores políticos y sociales. Un enorme movimiento plural que está hoy representado en esta sala histórica. Como es el auditorio de Tantacar, de una organización política que ya supera la edad de cualquiera de las caquetas. Menos de Kiko. Menos de Kiko. Menos de Kiko. Pero no solamente hemos construido este movimiento, sino que hemos levantado una candidatura, una opción de un candidato que viene de la centraña antigua del pueblo venezolano. Un hombre cuya trayectoria comenzó desde bien temprano. Y que en el actual momento se erige como la alternativa frente a cualquier desmano, frente a cualquier arbitrariedad que el gobierno pretenda producir en el próximo día. mayor es Enrique Márquez. Gracias, doctor. Gracias, hermano. Hemos asumido el movimiento y la candidatura desde la perspectiva del compromiso de lo práctico. convencido de que el sufragio, el voto popular, el dictamen de la podería popular debe ser respetado por las autoridades del país. Desde el poder, desde el gobierno, nos empujan a diario para que abandonemos la ruta electoral. Nos quieren sacar de esta ruta. Nos quieren sacar de esta ruta. Nos quieren llevar a la violencia. Centrados en la gente y sus candidatos, no vamos a matizar a este país. Nosotros nos mantendremos, pase lo que pase, en la ruta electoral. No cuenten con nosotros quienes pierdan abandonarla o quienes pierdan no hacer el peinio del gobierno. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.